¿Qué recuerdo? Viejo pasado en años un día se paseaba Viernes por la tarde saliendo de la chamba Como era en un pasado dejó de hecho a su casa Que llegaría tarde que mejor no lo esperara Viejo, viejo, chacaloso Viejo, viejo, bien mañoso Viejo, viejo, chacaloso Viejo, viejo, bien mañoso ¡Combia! Y sigue la mata tanto Como era de esperarse que haya mucho dinero Andaba bien vestido, carrujimo modelo Allá va una muchacha, ya ves que nunca balda No sé qué le diría la invitada a la vuelta Viejo, viejo, chacaloso Viejo, viejo, bien mañoso Viejo, viejo, chacaloso Viejo, viejo, bien mañoso Y a vez jaguar No andes de mañoso Tomaron unas copas en un lugar y otro Estaba muy alegre Llegó el novio muy celoso Como le reclamaba Ella le hizo una seña Que ella le había sacado el dinero y la cartera Viejo, viejo, chacaloso Viejo, viejo, bien mañoso Viejo, viejo, chacaloso Lo robaron por baboso Y cuidado, cuidado viejito Muéganos más Y esto es de lo que nunca se va a acabar Y para todos mi gente bailadora Oiga, oiga Oiga, oiga Ahí está El de San Santiago El vaguado de los teclados Párcalo Oiga, Roberto Y ahora Con más Pero más Coren Vuela china vela Ahí está, con el sello de la casa ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando!